Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes del set de Transformers Rise of the Bits que como sabemos ya ha terminado, ya terminó sus filmaciones en Perú, precisamente muy cerca de acá de Chile en Machu Picchu y bueno, sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente al actor Anthony Ramos en Perú, precisamente en el Cusco bueno, y acá podemos ver a unas personas esparcidas por algunos lados de la ruina de la antigua ciudad peruana Machu Picchu bueno, y aquí podemos ver más imágenes del set de Transformers Rise of the Bits, precisamente en Machu Picchu y bueno, y aquí podemos ver más, en esta otra imagen podemos ver más personas preparándose para filmar precisamente la batalla entre los Maximals y los Autobots contra los Predacon y Decepticon, precisamente en la ruina de la antigua ciudad de Machu Picchu bueno, y aquí podemos ver, bueno, una imagen más amplia de estas personas en Machu Picchu y acá podemos ver, bueno, más personas filmando para la nueva película Transformers en Machu Picchu y bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a unas personas, bueno, podemos ver que estas personas están rodeadas de cajas y bolsos antes de la filmación precisamente en el Cusco, en Perú y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y por las personas, camifuera, chao